Cuando acabé el bachillerato me preparé las oposiciones para policía local y al poco tiempo conseguí mi plaza. Sin embargo, siempre me ha encantado la informática. Controlo bastante del tema porque soy autodidacta y en internet encuentran muchísimos recursos. Pero ahora me he propuesto conseguir un título oficial para prosperar en mi carrera y complementar mi formación. El problema es que con mis turnos es imposible para mí conseguir un horario fijo de estudio. Por eso Cesur Online ha sido para mí la salvación. Podía matricularme en mi ciclo de desarrollo de aplicaciones en la modalidad 100% online, sin necesidad de ceñirme a un horario fijo y sin tener que desplazarme. Sencillamente genial.